¿Qué tal? Bienvenidas todos a este nuevo reporte de tu canal Últimas Noticias Venezuela. Te tengo una información calientica, buena para seguir analizando este complejo, difícil y aguda crisis que vive Venezuela en los actuales momentos. Ustedes saben que en el anterior documento visual les dije que Guaidó se había quedado solo y Estados Unidos prácticamente da por perdido el primer round. El primer round de esta batalla está perdido. Ya estamos, ya Estados Unidos está trabajando para un nuevo escenario, para un segundo round. Y es por ello, es por ello que nombra un asesor, Mike Pompeo, que es el canciller o el secretario de Estado estadounidense, nombra un asesor. Esto sucede cuando los problemas se vuelven espinosos. Mike Pompeo sintió los rigores, el golpeteo de Maduro, no hay duda. La jugada de romper las relaciones absolutamente lo sintió. Fíjense que se fue contra las cuerdas, se tambaleó un poco y llamó a un señor que se llama Elliot Abrams. Un verdadero cuchillo, una hojilla, una hojilla, señor ya entrado en edad, con mucha experiencia, pro israelí, conservador. Ya participó en el golpe de Estado contra Chávez en el 2002. Estuvo durísimo en la guerra Irán contra. Estuvo durísimo como asesor de Bush, padre ya fallecido en la guerra en Irak. Un hombre que se había desempeñado o se estaba desempeñando en el comité de expertos del Consejo de Relaciones Exteriores. Una suerte de lobby que pues da sus consejos al Departamento de Estado. Dijo que regresaba luego de 30 años de haber abandonado ese edificio y en breves declaraciones a los medios de comunicación informó que el problema de Venezuela es peliagudo. En palabras textuales utilizó las siguientes palabras profundo, difícil y peligroso la situación en Venezuela, peligrosa. Ahora, la primera tarea de Abrams será el sábado, cuando Estados Unidos ha llamado a reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para plantear el tema de Venezuela, buscar que reconozcan a Guaidó y seguir ganando terreno diplomático, seguir ganando apoyos, seguir ganando coincidencias, seguir acercándose a países para convencerlos, animarlos o presionarlos de que no reconozcan a Maduro, de ir poco a poco torciéndole el brazo a Maduro, aislándolo, dejándolo solito y después darle el golpe final. Creo que la estrategia que utilizaron ahorita, sin lugar a dudas, ya saben en el Departamento de Estado que se equivocaron de la A a la Z, sobre todo porque colocaron a, no que colocaron, que Guaidó, pensaron pues, Guaidó había sido entrenado, había sido una ficha de ellos, había sido perfilado hace muchos años desde que estaba en la universidad, y era ficha de los Estados Unidos, solo que el hombre le resultó vacuo, no tiene suficientes cojones, vamos a decirlo así, es un hombre que no está hecho para esa labor que se les dio, se equivocaron. Maduro, prácticamente con un soplido, eliminó a Guaidó. Ya Guaidó pasa a un segundo plano. Ahora, el Departamento de Estado va, ya comenzó a hilar. Ellos no van a ceder. Estados Unidos, miren amigos, hasta que Estados Unidos no acabe con Maduro o con el chavismo, no va a cejar, no va a cejar. Olvídense ustedes que Estados Unidos se va a ir de Venezuela porque se llevó, no, no, olvídense. Este es un nuevo Rounds, y ahora es que vienen cosas. Ya ellos se dieron cuenta que Maduro no es ningún tonto, no es ningún pelele, que el hombre sabe moverse en el ajedrez, que el hombre se mueve muy bien en la diplomacia, que le dio varios ramalazos allí a Pompeo, Pompeo lo sintió y buscó asesor inmediatamente. Y este señor Abrams es un tipo de mucha experiencia, es un tipo calculador, es un tipo frío, es un tipo que olfatea movimientos, y para eso está allí un verdadero cuchillo a la garganta de Maduro, se los decimos a todos ustedes. Ahora, Maduro no es presa fácil, no, no va a ser fácil desalojarlo del poder como pretende Estados Unidos. Tendrá que crear nuevos actores, nuevos escenarios para ver de qué manera se mete. La segunda tarea de Abrams, además del Consejo de Seguridad, es probablemente salir, pues. Venir aquí a los países a ver cómo está la cosa. Porque no es igual estar produciendo textos, estar haciendo análisis, que estar en vivo, en directo, en el terreno. No es igual. Vamos a ver si Abrams, con su experiencia, con su dilatada trayectoria, le queda algo de perro sabueso que fue en su momento. Este señor, Elliot Abrams, es muy pro-israelí y no quiere a Maduro. No quiere a Maduro. Vamos a ver cuál escenario va a manejar. Lo que nosotros sí podemos instruir es que las cosas de Estados Unidos van a endurecerlo. Porque este revés de Guaidó, de toda esta plataforma que montaron y que no le ha dado resultado hasta los momentos, le debe servir de escarmiento para que reactiven otro tipo de metodología que pueda poner tambaleante a Maduro, que ha resultado ser un perro duro de roer, un hueso duro de roer. No ha sido fácil. Cuenten ustedes cuántos embajadores, cuántos encargados de negocios, cuántos diplomáticos que han venido al país con las mejores credenciales y se han ido prácticamente con el rabo entre las piernas, desde la época de Chávez y ahora con Maduro. Los han derrotado a la mayoría la diplomacia venezolana. O sea que el hombre autobusero no es ninguna mantequilla. Dicho esto y volviendo al escenario local, vamos a ver que nuevos actores aparecen dentro de la oposición porque todo hace pensar, y así están allí los hechos objetivos, que Guaidó va a ir perdiendo fuerza y ellos en Estados Unidos no quieren que se desinfle tan rápido. Guaidó prácticamente en 10 días se desinfló, ya está desinflado. Hay que insuflarlo otra vez y para eso es la tarea de Abrams, que seguramente ya tendrá su equipo armado para meterse de lleno con el problema de Venezuela porque él está haciendo, porque Pompeo directamente ha fracasado. Ha sido muy torpe, muy torpe. Entonces va a buscar un hombre sigiloso, un hombre peligroso, un hombre en tinieblas que sabe moverse como se mueve Maduro, como se ha movido Maduro porque Maduro ha esperado y ha atacado. Se mueve con mucha sagacidad y golpea duro. Y es lo que quieren evitar esos movimientos sagaces de Maduro para interceptarlos o anticiparlos. Allí está la clave que no ha tenido hasta ahora Estados Unidos la llave que abra verdaderamente una vía para derrocar al presidente venezolano. Díganme ustedes, ¿conocen a Abrams? Un hombre en edad. ¿Qué les parece esta nueva estrategia, el nuevo escenario, el nuevo rounds que Estados Unidos planifica? Aquí la cosa avanza. Se acaba un round y comienza otro. Esto no parece tener film, no parece. ¿Qué piensan ustedes de Guaidó? ¿Va a perdurar en el tiempo? ¿Se va a mantener? ¿No se va a mantener? ¿Se va a desinflar? ¿De qué manera Estados Unidos puede reimpulsarlo? Porque ahorita mismo está tambaleante. El gobierno ha estado pegando desde hace dos días, pega y pega y Guaidó no responde. Vamos a ver qué sucede. Esta es una nueva estrategia y nosotros estaremos pendientes para analizarla y dar conclusiones a todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.